Respeto a las creencias y diversidad religiosa será total, Gerardo Priego. El candidato panista se reunió con representantes de la diócesis y el obispo de Tabasco para presentarle sus propuestas de gobierno Villahermosa, Tabasco, 12 de junio. El candidato del pan a la gubernatura del estado, Gerardo Priego Tapia, se reunió con representantes de la diócesis y con el obispo de Tabasco para presentarle sus propuestas de gobierno, en las que destacó un respeto total a las creencias y la diversidad religiosas. Me dio mucho gusto que la iglesia católica haga este ejercicio, que es inédito y es un ejemplo que lo haga, me parece que todas las denominaciones religiosas lo deberían de hacer, apuntó. Abordado por los medios de comunicación al término de la reunión que se realizó en el Colegio Villahermosa, el abanderado panista detalló que los representantes católicos están muy inquietos en temas como el desarrollo social, sobre ese millón trescientos mil tabasqueños en pobreza, además de la corrupción en Tabasco, y del sentido de la libertad religiosa en el estado. Ellos querían escuchar primero nuestras inquietudes en términos de desarrollo social. Les he explicado la propuesta de hacer un gobierno que vaya a programas de desarrollo social realmente y no de asistencia social, no de maiceo, apuntó. En cuanto a la relación iglesia-estado, dijo que es de total respeto. La religión católica es la mayoritaria en Tabasco, pero afortunadamente un jerarca como el obispo Gerardo Rojas entiende perfectamente el respeto que debe haber entre religiones, él es un hombre conciliador, es un hombre de respeto a la diversidad. En ese sentido, aseguró que así será en su gobierno, no vamos a poner a sinvergüenzas a atender a las asociaciones religiosas, vamos a poner gente sana y culta que entienda el sentido de la diversidad religiosa en Tabasco para que pueda tener interlocución con ellos y poder generar un bienestar a todos aquellos que están agremiados a una religión en lo particular. Sobre los políticos iluminados, Priego Tapia insistió en la realización del examen psiquiátrico de sus compañeros candidatos, veo que hay algunos que creen que hablan con Dios y hasta ponen espectaculares para ver si se los puede ver Dios a ellos. Yo platico con los seres humanos, con los sacerdotes y con el obispo.